Nosotros, para actuar, el tema es poner todo el conocimiento de un fiscal. El fiscal va a tomar intervención, pero si no tenemos denunciantes, porque las redes sociales... Reales en la comisaría, dice usted. O en la fiscalía, o en la DDI, si no tenemos denunciantes, no hay delito para poder trabajar. No hay... El juzgado, ni el fiscal ni el juzgado, va a disponer de una detención sobre nadie. Oye, ayer una de las personas que, cuando estábamos reunidos, hizo problema. El día 29 terminó detenido acá, y a los cuatro días le dieron la libertad. Que fue por un tema de abejeato de un caballo que mataron. Gente que había en la manifestación, le habíamos allanado a los hijos ese mismo día, unos días antes. O sea, nosotros ponemos todo a disposición de la justicia. Yo estoy continuamente a disposición de la gente. Cuando vengan a denunciar algo, yo les voy a tomar la denuncia y los voy a informar. ¿Le puedo hacer una consulta? Siempre denuncian a la comisaría. ¿Por qué hacen notó la policía? Siempre que denuncian en la comisaría. O en la fiscalía, donde quieran denunciar. Informé que este muchacho iba a quedar detenido. Y no detenido, porque le mostré el oficio donde el juez de garantía dispuso la detención por la carácter que quedó. Yo no voy a decir, sí, no me voy a decir a usted que va a quedar detenido por tanto tiempo. Porque eso ya tiene a disposición de la justicia. Todas las herramientas y todos los elementos que yo tenía, yo se los puse a disposición de ellos. ¿Le mostré hasta la hora que yo ayer le dije que se lo pasé a la 1 de la tarde del sumario? 1.12.57, porque le mostré hasta la hora. Porque yo no tengo nada que esconderles. Le mostré todo. Sí, por eso le digo, hablaba con 1, 2, con 3, con 4, adentro, para poder mostrarlo. Yo se lo mostré todo a él. Todo lo que yo hice ayer, hasta el sumario tengo, ¿no? Y le mostré hasta la declaración de la única persona que dice que escuchó, él te voy a matar. El resto no escuchó. ¿Está bien? Entonces por eso no está caraturado tentativa de homicidio. Si yo consigo más pruebas de vecinos que digan, sí, yo escuché que dijo tal cosa, sí, yo escuché que dijo tal otra, el fiscal lo va a imputar por tentativa de homicidio. ¡Gracias!